Buenas tardes, Fati Mayats con nosotros, muchas gracias por estar aquí. A vosotros, a vosotros, como siempre, por contar conmigo. Mira, es que no podíamos dejar de escuchar las pedazos de covers de anime que haces y digo, como no podemos asistir ahora mismo a actuaciones tal como está todo, pues nada, traemos las actuaciones a casa, ¿no? Sí. Claro, hay que amenizar un poquito de la actuación. De todo esto y normalizarlo lo máximo posible, ¿no? Eso es, eso es. Qué bien, pues mira, Fadima y yo lo que vamos a hacer es que como cuando aparecemos nosotros en pantalla puede interferir en tu audio, te voy a dejar a ti pantalla completa para que hagas tu súper concierto y vamos a estar aquí escuchándote, ¿vale? Exacto, yo me voy a mutear y para ti también para que todo vaya bien. Y he visto que has compartido con nosotros la lista de las canciones del concierto que vas a dar, pero nada, tú misma si las quieres presentar, no hay ningún problema antes de cada canción, te puedes tomar tu tiempo, por supuesto. Muy bien, pues entonces que vamos allá, ¿todos listos? Cuando Fátima esté lista, cuando ella quiera, empezamos. Genial. Concierto de Anime Songs. Eso es, lo dejamos con Fátima. Yo me quito de ahí porque no quiero verme. Y nada, bueno, vamos allá. He escogido unas de mis canciones favoritas, tanto en catalán como en japonés como en español. Muchos de vosotros ya las conoceréis, espero que os gusten y empezamos con la primera. Que es One Piece. Esta canción me gusta mucho porque tiene muchísima energía y creo que la necesitamos. Así que he escogido un poco el repertorio con un poco de energía esta vez, ¿vale? Va a ser en catalán. Así que... One Piece. La ciudad no hay dos, pero ahora se ha dormido. Es no es imposible, ¿cuál y crees? A partir de ahí, y los pies de mar, si te lo montan, fías en salud. No hay dos, pero seguro que sí que me ayudas tú. Puedo tornar a reconstruir todo. Cuando tienes amics que siempre paran estar. Podrás pensar el gigante o ya. ¿Con qué coinciden? ¿On anirem? De que a los marines tengan algún futuro. Se me acercan el horizonte. La sepa llum. Espera de mar, perdón, el mundo. Y ahora, ¡fín que surta el sol! Bueno, muchas gracias. Eso de los conciertos online es un poquito raro, ¿no? Porque no oyes el público, no oyes esa interactuación directa y que os oiga. Bueno, estoy más nerviosa que en los directos será posible. A ver, vamos a seguir con la siguiente canción que es de Saint Seiya Elysius, grabé esta canción para Selecta, pero al final por unos temas de copyright no salió en los DVDs. Pero es una canción que hice para la serie, que trabajé junto con Joaquín Parr, le tengo mucho cariño y nada, espero que os guste. ¡Gracias! 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 Vale, la siguiente canción es de Tengen Topa Burran Lava, se llama Sorairo Days. Es una serie que no sé por qué me da mucha, mucha energía, mucha, mucha energía y me gusta mucho. ¡Gracias! 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 y un a 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 Muchas gracias. La siguiente canción es una canción que nos acompaña a todos los otakus, creo. Pondría un poco la mano en el fuego. Y es muy conocida. Es el opening de Evangelion. No me avisa, ese instrumental es terrible. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, la siguiente canción... Voy a decir el título, pero no voy a decir la serie, a ver si la podéis habilitar. Es una serie bastante moderna, es actual. Y se llama Shigatsu wa Kimi no Uso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué habéis adivinado que sería? Bueno, la siguiente es una serie que justamente se acaba de hablar hace pocos minutos aquí, es Dragon Ball y quería cantarla, bueno, de hecho la he cantado en todos los salones del manga que he estado, en todos, y de hecho es una canción que la he cantado toda la vida, verás, en catalán, en castellano y en japonés. Y al final he decidido hacerla en japonés, claro que sí. Así que va para vosotros, Romantic Ageruyo. ¡Gracias! 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 Y así como se salió bien, se salió en ti, pero está solo yo, viviendo que el dolor. Yo para vosotros, irá y te quedó, y yo se dará. Yo lo cuyo pito, se está muy amorosa. ¡Ah! Segui so te, siu y to te, 忘れるはしだけど前よりずっとそっと奥で, 奪いとって,掴んなって, 君じゃないから何がないのさ だからもっともっともっと遥かからだ! ふぅ! 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 かつらっ ほぅ! ふぅ! 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 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Ha sido lo más! ¡Ha sido genial! Los comentarios eran buenísimos. Te ha ido pasando, Pati, algunos. No sé si los has podido ver. Si no, ya te lo... Un joven que estaba recibiendo un montón de mensajes y yo, ¡ah! ¡No puedo mirar! ¿Qué decís? Pues buenísimo. Han dicho que es un repaso nostálgico súper chulo, que tienes una voz preciosa. Bueno, bueno. Es que ha habido de todo. Mira, Mr. Kytos. Hola, Mr. Kytos. Sí, sí, sí. Hola. Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, bueno. Precisamente Mr. Kytos ha dicho que es el mejor concierto al que va a existir durante este 2020. Bueno, la cosa está... Sí, les ha encantado, les ha encantado, de verdad. Oye, fantástica elección. Contémosle a la gente, Fátima. Esta elección la has hecho tú porque realmente son animes que te han gustado mucho además a lo largo de tu vida de otaku también. O sea que tienes un gusto excelente, hay que decírselo a la gente. Bueno, son muchos años ya de conciertos y muchas canciones también diferentes y es eso que al final uno canta... Bueno, uno debería cantar lo que realmente le gusta, ¿no? Y claro, es el hecho sí que hay muchísimas series muchísimas otras que me gustan pero bueno, creo que que estas han sido bastante bastante adecuadas para hoy. Había mucha energía, eso sí. Y desde luego y qué guay que hayas podido llevar el directo desde casa que es lo que tú decías, no es raro porque no oyes los aplausos pero la gente está alucinando. También han preguntado mucho, Fátima, por redes sociales ¿dónde te pueden escuchar? ¿dónde ¿dónde pueden ver? Bueno, yo tengo un canal de YouTube yo tengo mi canal tengo también mi Instagram Te lo vamos a poner ahí venga, dilo, dilo Esa es su cuenta Fátima guión bajo Ayaz Vale Y en YouTube creo que es lo mismo No tiene No tiene perdida y además bueno, tengo mi propia página web que es Ayaz.com Ahí también voy colgando cosas Tengo proyectos nuevos voy a intentar separar la parte de anime de la parte digamos De no anime No anime, sí Porque no diría normal Lo digo de otro normal Claro que sí Y nada, pues eso Pero háblanos también un poquito sobre tus clases online porque me estuviste comentando el otro día que dabas clases online Y esto seguro que a mucha gente le interesa que nos está viendo Bueno, hasta ahora siempre llevo muchos años dando clases en una escuela y claro nos hemos tenido que reinventar ahora con todo eso con esta crisis extraña que tenemos que hacerlo todo desde casa hay que reinventarse y la gente los niños sobre todo pues no pueden aborrerse y hay que seguir con las clases hay que seguir con el ritmo e intentar normalizar al máximo posible todo esto y sí estamos con las clases online y se pueden poner en contacto contigo a través de tus redes sociales ¿no? claro yo quiero animar aquí a la gente que le gusta cantar o que no sabe cantar y le gustaría o que ya sabe y quiere mejorar pero sobre todo la gente otaku porque muchas veces la gente no se atreve a ir a un profesor y decirle mira quiero cantar esto en japonés hay gente que sí pero hay gente que no y yo recuerdo eso de la sensación de pensar ¿cómo le voy a decir a mi profesor de canto que vamos a trabajar una canción en japonés ya lo haré yo en casa ¿no? y dar un poco esa oportunidad a la gente que guay no, sí la verdad es que es eso en redes y en todas partes decían yo quiero cantar como ella ¿cómo puedo cantar como ella? por favor así que ya sabéis todos los seguidores que habéis visto estos días en nuestras stories a Fátima y a que la visteis en el salón porque tocó con nosotros también en el pasado salón del manga si os acordáis y que la habéis escuchado hoy pues ya sabéis dónde podéis seguirla exacto vamos a bueno cuando hagamos el ¿cómo se dice? el recopilatorio de todo lo que ha sido este anime quedó en casa ¿no? también nos ocuparemos de dejar ahí tus redes sociales para que la gente no solo contacte contigo si quieren saber cantar sino que te sigan sobre todo que te sigan porque tienes una voz maravillosa y tanto muchísimas gracias la verdad por estar con nosotros hoy ha sido súper súper chulo ¿ahora tenemos que seguir? gracias tenemos que seguir vamos a despedir a Fátima Fátima nos vemos muy pronto nos vemos muchas gracias gracias por todo gracias